... Nuestro siguiente premio es para las asociaciones. Unos organismos que centran sus esfuerzos en la defensa de los derechos de los consumidores y de las empresas, que es algo vital en estos días. Este premio será entregado por Rafael Barrera, director general de Ampier, la Asociación General de Productores de Energía Fotovoltaica y, además, vicedirector de IA1 Magazine. La labor de las asociaciones es compleja. ¿Por qué? Porque deben integrar a un colectivo y deben de conseguir que ese colectivo interrelacione correctamente con su entorno, con el resto de asociaciones, con el sector, con otros sectores, con la sociedad, con las administraciones, con los medios de comunicación. Eso es difícil. ¿Cuándo funciona bien una empresa? Cuando se factura. Parece que todo el mundo lo hace bien cuando se factura. ¿Cuándo funciona bien una asociación? Pues habría que analizar distintos indicativos, pero quizá uno de los más importantes es verificar que esta interrelación se realiza correctamente y eso se hace a través de la comunicación. Y para ello es necesario elegir los canales adecuados, modular los mensajes, ser oportuno. Esto es casi un arte. Esto es sencillo y, además, tiene la complicación añadida que de comunicación termina por opinar todo el mundo y muchas veces a posteriori de las acciones. Por lo tanto, tiene un gran mérito comunicar. Las asociaciones en España lo hacen bastante bien y este año han destacado en su excelencia a EAS, AGA, a SERSA, FORO PPP y SPANCOL. Y el ganador es la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento. Recoge el premio Cristina Berasategui, responsable de comunicación en la Asociación Española de Empresas Gistoras de los Servicios de Agua. Fernando Morcillo, el presidente de AEAS, tenía que estar hoy aquí conmigo recogiendo el premio y también en su nombre quiero agradecerle el premio a la mejor asociación a IAGUA, daros las gracias de corazón y, sobre todo, felicitaros por la enorme labor que esté realizando en Comunicación e Información del Agua. Además, quiero felicitar al resto de asociaciones nominadas. A EAS, como muchos de vosotros sabéis, tiene ya 42 años de vida y desde su nacimiento su objetivo fundamental ha sido ser la voz del sector del agua urbana. Y desde Comunicación en eso estamos, en tratar de transmitir a la opinión pública al ciudadano todos los retos, las demandas, los logros del sector del agua urbana y que el ciudadano realmente valore lo que significa llegar a su casa, abrir el grifo, que salga agua, que luego ese agua salga de su casa y que tras ser depurada sea devuelta al medio natural en condiciones óptimas. No me quiero extender mucho y simplemente deciros que, aunque este es un premio de comunicación, es un premio de todos aquellos que forman parte de AEAS, de sus más de 350 asociados, muchos de vosotros lo sois, de los miembros de las comisiones de trabajo, comisiones que son el pilar fundamental y el gran valor añadido que tiene la asociación y, por supuesto, del equipo de la oficina de AEAS, de todos ellos, os voy a nombrar porque somos poquitos y afortunadamente muy bienvenidos, así que este premio también es de Mariano, de Gema, de Pilar, de Vicente, de Andrés, de Gary y especialmente de Amando, que sin su implicación y sin su ayuda, pues seguro que las tareas de comunicación serían mucho más complicadas. Muchas gracias.